Más allá de la ausencia de los líderes de la FARC en sus procesos jurídicos ante la JEP, la carta deja de manifiesto el incumplimiento y el lento proceso de implementación del acuerdo. Ayer, y casi tres meses después de su última publicación en Twitter, el país volvió a tener noticias del líder de la FARC, Iván Márquez, quien por medio de una carta, firmada también, por El Paisa, hacen una fuerte crítica al estado en el que se encuentra la implementación del acuerdo entre el gobierno y la antigua guerrilla. En la misiva, dirigida a la Comisión de Paz del Congreso de la República, Luciano Marín, Iván Márquez y Hernán Darío Velázquez, El Paisa, afirman que el acuerdo de paz, fue destrozado por depredadores sin alma, porque las alteraciones Según ellos, de temas como la seguridad jurídica, las modificaciones al texto original y el incumplimiento de aspectos esenciales, son actos de insensatez que empujaron la esperanza tejida en la Habana al taciturno abismo de procesos de paz fallidos. Sobre la seguridad jurídica, los dos excombatientes indicaron insisten en que lo ocurrido con Jesús Santrich y su probable extradición, fue una decisión delirante concebida para sabotear la paz que terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los exguerrilleros. En el punto de modificaciones al texto original, aseguran, transfiguraron el acuerdo de la Habana en un horroroso Frankenstein, y tiene que ver con cambios, entre los cuales está el funcionamiento de la Jurisdicción especial de paz, JEP, y acusan al expresidente Juan Manuel Santos de no tener el valor para hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Además, los líderes de Farc dicen que en lo relacionado con el fracaso de la reforma política, las circunscripciones especiales de paz y la seguridad de excombatientes y líderes sociales, lo esencial del acuerdo de paz de la Habana ha sido traicionado. Aunque el país lo que está esperando es si tanto, Iván Marquez, como, El Paisa, están comprometidos con el acuerdo, una de las preguntas que surgen luego de conocerse la carta enviada al Congreso es si estas personas tienen la razón. Para el senador Luis Fernando Velasco, miembro de la Comisión de Paz, el comunicado de los exjefes guerrilleros tiene puntos que deben ser estudiados, e incluso sugiere que la misiva sea revisada por Países Garantes y las Naciones Unidas para conocer qué tantos elementos ciertos tiene. Yo le veo dos. El presidente Santos tuvo un valor inmenso de firmar los acuerdos, pero también su gobierno tuvo dos irresponsabilidades y fue citar un plebiscito sin comprometerse con su resultado y no se la jugó con la implementación de acuerdos. Por su parte, para el representante a la Cámara por Antioquia del partido FARC, Omar de Jesús Restrepo, conocido como Olmedo Ruiz, tanto, Márquez como, El Paisa, siguen comprometidos con el proceso de paz y su implementación. Ellos están alegando garantías jurídicas pero están acompañando el proceso y buscando soluciones y por eso se envía la carta al Congreso, para que se permita la construcción de rutas que ayuden a la implementación. La FARC aseguró en un comunicado que, a juicio del partido, el proceso de implementación se ha caracterizado por avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos. Asimismo se ha señalado que no son posibles dictámenes definitivos a la luz de balance sobre los resultados arrojados por la fase de implementación temprana, y que hay espacio político y tiempo histórico para continuar la brega por la materialización efectiva de lo acordado. También les hizo un llamado para que se vinculen activamente a las filas. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el Estado le ha incumplido a los excombatientes rasos con los proyectos productivos y que, mientras los recursos no lleguen a las bases de los reinsertados se afectará sensiblemente el proceso de posconflicto. Sin embargo, el fiscal se defendió ante las acusaciones que los dos excombatientes le hicieron en la carta sobre, sembrar en la jurisdicción especial para la paz las mines de la reincidencia, y de hacerle un montaje a Jesús Santric. No nos llamemos a engaños, el fiscal está cumpliendo con la Constitución y la ley. No tengo mis dudas es si estos señores están cumpliendo con el acuerdo, deberían empezar por decirle a los colombianos dónde están. La falta de seguridad jurídica es un pretexto, porque más no les pudo haber dicho el fiscal general que no tienen deudas pendientes ni llamados por parte de la Fiscalía, que no sigan con ese cuentecito, agregó. El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró tras conocer la carta, que sus protagonistas no están respondiendo si mantienen en la vida civil y le cumplirán a la Justicia Especial de Paz, JEP. Esa carta no está dirigida al juez natural de esas personas que es la JEP que les preguntó que si desean seguir con el acuerdo, sostuvo. Igualmente el comisionado sostiene que, Márquez y, el paisa, tienen una gran responsabilidad que le digan al país si siguen siendo parte del partido político. Sostuvo además que el gobierno Duque ya se reunió con las directivas de las FARC para hacer el seguimiento al desarrollo de los compromisos. Cuestionó a los dos miembros de FARC cuando piden que se les dé la seguridad jurídica porque en su criterio la misma no solo depende de un lado sino también de ellos que deben cumplir con lo pactado. Iván Márquez, el paisa en la misibia, los exguerrilleros expresaron, el Congreso anterior hundió la reforma política y las circunscripciones territoriales especiales de paz, lo que pasa ahora a su mes. La Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley para revivir las circunscripciones especiales de paz condicionadas a que sean para las víctimas. Estado en proceso Iván Márquez, el paisa, cinco años después de lograr el primer acuerdo parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de tres millones de hectáreas para los que no la tienen, lo que pasa ahora según la Agencia Nacional de Tierras se han incorporado 529.996 hectáreas al fondo de tierras y 1.593.569 hectáreas han sido formalizadas. Falta el catastro. Estado a medias Iván Márquez, el paisa, tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los espacios territoriales, lo que pasa ahora a 52 proyectos formulados, 24 se erradicaron, 17 han sido aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y dos fueron desembolsados según la Agencia de Reincorporación. Estado muy lento Iván Márquez, el paisa, la JEP no es la que aprobamos en La Habana, esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto, sustrajeron a los terceros, rodearon de tinieblas la verdad, lo que pasa ahora la Corte Constitucional dejó como opcional la presentación voluntaria de los civiles a la JEP para contar la verdad. En el momento hay 33 postulados a esta justicia. Estado se cumple.